Los motivos por los que Juan Rivera se va de la Casa de los Famosos 3. He hecho a gente llorar. Bienvenido a tu canal de entretenimiento favorito. La competencia avanza en la tercera temporada de La Casa de los Famosos, en medio de polémicas, estrategias e intrigas que han llevado a los participantes al límite. Algo que ocurrió con Juan Rivera, quien este lunes 27 de enero abandonó el reality show entre lágrimas y con una emotiva despedida reveló a sus compañeros el difícil motivo por el que decidió dejar el lugar. Los escándalos han sido parte del reality show desde su primera entrega y esta vez no fue la excepción, pues además de los romances que han protagonizado Arturo Carmona con algunas de las participantes, la constante salida de otros de forma voluntaria ha dejado dudas entre los fanáticos y confusión entre el resto de las celebridades, quienes continúan en la competencia para ganar el premio de poco más de 4 millones de pesos. Como es el caso de Juan Rivera que sorprendió a sus compañeros al anunciar entre lágrimas la decisión de abandonar La Casa de los Famosos Tres. Le doy las gracias a cada uno de ustedes por dejarme vivir esta experiencia. Le doy las gracias a Dios por traerme hasta aquí. Han sido momentos difíciles en los que ustedes me han levantado. Yo vine para que la gente conociera a Juan Rivera. Pensé que mi tiempo sería utilizado para esto. Y después me di cuenta que Dios tenía algo diferente para mí. Me llevo recuerdos muy preciosos de cada uno de ustedes. Creo que el trabajo que Dios me ha mandado hacer aquí ha terminado. Me dio muchas señales en esta última semana. Creo que mi tiempo de estar en la casa con mi mujer y mis hijos ha llegado. Indicó el hermano de Jenny Rivera y añadió que todo se debe a algunos problemas de salud que lo tienen preocupado, ya que es cada vez menos lo que escucha. Juan Rivera no es el primer participante que deja de manera voluntaria el reality show. Pues tan solo unos días después de haber iniciado, la modelo Monique Sánchez anunció su salida y señaló que se debía al estrés que le generó el encierro y que logró afectar su salud mental. A mí no me sale reír cuando no me parece sonreírte. No me gustaría que la gente viera un lado feo porque no es lo que soy. La gente no me conoce y no me gustaría que fuera así. Las cosas malas están pensando más que las cosas buenas. Siento que el brillo que tenía se va opacando. A mí sí me gustaría salir de la casa por mi salud mental. Dijo la joven de 24 años que llegó a la casa de los famosos tres para representar al público ya que no se trataba de una celebridad. Aristeo Cázares también abandonó la casa de los famosos tres, pero él envió un video a sus compañeros cuando ya no se encontraba al interior de las instalaciones. Más tarde se reveló que su salida se debía a una millonaria demanda que enfrentaba por incumplimiento de contrato de la televisora que lo lanzó a la fama. Amigos míos, compañeros de la casa de los famosos, los voy a extrañar mucho. Les envío este mensaje para decirles que no voy a poder continuar con ustedes. Me hubiera gustado mucho, pero hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia. Les envío un fuerte abrazo a todos. No se lo tomen personal, cuídense mucho y bendiciones. Se escucha a la exestrella de Hexatlón México. Gracias por visitarnos. Gracias. 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 Gracias.